Un vehículo terminó con los neumáticos al aire luego de que un joven tomara una curva a gan velocidad y terminara volcado en medio de una calle. Fue minutos antes de las 2 de la mañana cuando se reportó a través de los grupos de seguridad de WhatsApp un accidente ocurrido en la colonia Ciudad Las Torres, en la que vecinos solicitaban el apoyo de las autoridades al registrarse una volcadura, lo que provocó la movilización de los agentes de la seguridad vial. El percance ocurrió luego de que un joven, al transitar a bordo de un Nissan Versa color azul, por Avenida Mitología, a exceso de velocidad, habría tomado una curva en el cruce con la calle Adonis, provocando que el conductor perdiera el control del volante y terminara volcándose, dejando los neumáticos al aire. Vecinos que escucharon el percance salieron para ver lo que había ocurrido y lograron sacar del interior al conductor, sin embargo no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia. La zona fue abanderada por los elementos de tránsito, mientras que una grúa remolcaba el vehículo hasta un lugar seguro, en lo que se deslindaban las responsabilidades y se llegaba a un acuerdo. Para Telezócalo, informa Eric Briones.